¿Cuáles son los tipos de pronunciación que vamos a ver? Nuevamente tenemos aquí la forma prehispánica, novohispana y moderna. Te he dicho que si hablamos de tipos de náhuatl, también vamos a hablar de estilos de escritura y estilos de pronunciación que son prácticamente lo mismo. Aquí no hay que preocuparnos tanto por saber pronunciar, ¿sí? ¿Por qué? Porque usamos el alfabeto para identificar cada pronunciación. Y como es el alfabeto en español, pues tenemos que respetar la pronunciación correcta de cada letra para pronunciar en náhuatl. Pero te voy a dar algunas especificaciones más adelante. Vamos con el primer tipo de pronunciación que es la pronunciación prehispánica. En esta no hay que decir mucho, no hay más que decir. Más que lamentablemente no se tiene un registro auditivo que analizar para la pronunciación prehispánica. Porque era aquella que nada más se hablaba en el siglo XIV y hasta finales del siglo XV. Y como te lo he comentado, pues en aquella época no había celulares, no había grabadoras, algo con que registrar de manera auditiva la lengua náhuatl. Si nosotros queremos aprender la correcta pronunciación de algún idioma, ¿cómo se nos hace más fácil? Consultando nada más libros de gramática y pronunciación o consultando esos libros de gramática y pronunciación y teniendo una pronunciación auditiva para poder analizarla, ¿no? Porque si yo les digo, a ver, les voy a dejar de tarea que aprendan la pronunciación del noruego clásico y me lo van a decir correctamente, bien pronunciado, del noruego clásico que se hablaba en el siglo XV. Y tengan este libro de fonética, ahí tiene todo explicado. Pero nada más es leído, van a decir, pero sería más fácil que escuchar la pronunciación y así yo entenderla, ¿no? Pues sí, pero lamentablemente no tenemos una pronunciación registrada auditiva. Ahora, eso es la pronunciación prehispánica, ya no se tiene registro. Sí se tiene registro ya en libros, pero eso ya es otro tema, ¿no? En conclusión, lamentablemente, pronunciación prehispánica ya no se tiene registro. Se tiene, puede ser registro escrito, pero les digo que eso ya es, una vez escrito, ya pasa a ser no hispano, ¿no? Y bueno, pues, conclusión, estamos tristes porque no hay registro auditivo para poder analizar bien una correcta pronunciación del siglo XIV, siglo XV de la lengua náhuatl.